¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video muy sencillito donde les mostramos paso a pasito cómo calcular la primer derivada de una ecuación paramétrica utilizando GeoGebra. Y también, por no dejar, vamos a utilizar una de las widgets de WolframAlpha que también van a poder encontrar en la caja de descripción del video. Le dan clic y les va a llevar a esta página donde van a poder comprobar su ecuación. Bueno, su primer derivada de una ecuación paramétrica. Entonces, lo primero que hay que hacer es introducir justamente la ecuación paramétrica. Para esto recuerden que el comando en GeoGebra es curva. Así que vamos a escoger esta que es la que nos queda porque solamente tenemos dos expresiones. Como ven aquí, nos va a ir dando como el acordeón la secuencia de qué es lo que debemos ir introduciendo. Entonces voy a empezar con las expresiones para x. Ah, por cierto, en este video van a ver que les van a aparecer las teclas que estoy utilizando en la parte de abajo para que ustedes no tengan ninguna duda de lo que estoy oprimiendo, oprimiendo, sí, o presionando en el teclado de mi computadora. Entonces voy a empezar con Tequinta y les comento que de repente GeoGebra ha hecho unas cosas media raras. Ahorita les voy a mostrar con la expresión que sigue. Vean, de repente ya me ubico por otro lado, pues no importa, me regreso aquí y sigo introduciendo los números que me hacían falta. Entonces es 4 de cúbica. Y aquí, pues se fijan que por algo yo di un espacio y me movió el cursor para acá, entonces no pasa nada. Nada más vamos a quitar esto. Y aquí solamente voy a oprimir el triangulito. Por aquí ya no apareció en el teclado, pero es, déjenme cambio de expresión y aquí a ver si este, este triangulito que ustedes lo pueden encontrar también en su teclado. Bueno, vamos a seguir con la siguiente expresión. Borramos todo esto. Lo pueden, igual lo pueden seleccionar y borrar de una vez. Entonces, según cómo se acomoden y vamos con te cuadrada. Entonces, ahí está. Después vamos para el siguiente que es el parámetro y el parámetro va a ser te, justamente, que es los valores que ustedes tienen aquí. El valor inicial es donde comienza. Miren, vamos a hacer lo que les comentaba de seleccionar todo y borrar. Entonces comienza en 0 y termina en 4. Así que vuelvo a hacer lo mismo, de 0 hasta 4 y ahí tengo ya la curva paramétrica. Ahora, lo que sigue está muy sencillo y vamos a empezar a escribir derivada. Aquí busquen la opción que dice derivada paramétrica. Aquí está y me pide una curva. Entonces, como la curva ya está definida para A, nada más le di borrar y aquí podemos seleccionar A. Me salgo del paréntesis, doy Enter y aquí está ya la derivada. Ahora, en algunas ocasiones, por ejemplo, en un video que tenemos, que se los voy a dejar aquí por si lo necesitan de derivadas de ecuaciones paramétricas. Así paso a pasito, calculamos la primera y la segunda. En este punto, en el video, si me daba ya el resultado, por ejemplo, T cuarta, que aquí les está indicando que se reste 5 menos 1, pues me da 4. Y acá en T también me hace una resta que sería 3 menos 1, 2. Entonces, aquí como que GeoGebra necesita hacer unos pasitos de más. Nada más ustedes háganlos, complétenlos y ya van a tener el mismo resultado que ahorita, por ejemplo, van a ver en Wolfram Alpha. Igual, si les quedara alguna duda, por ejemplo, de esta expresión, la podrían simplificar utilizando símbolo. Así que, bueno, vamos a comenzar primero revisando, acá con Wolfram Alpha, esta liga, como les comentaba, ustedes nada más le dan clic, y aquí van a introducir las expresiones. Tenemos T quinta menos 4T cúbica, igual utilizando el teclado, déjenme, lo del triangulito que les comentaba, ahí está. T, perdón, era T quinta, bueno, ya me regreso, menos 4T cúbica, y en el otro caso queda T cuadrada, que ahí está, pero déjenme, lo vuelvo a escribir nada más para que lo ven. Y enseguida me pide, respecto a que lo voy a derivar, la diferencia con GeoGebra, es que como no es una representación gráfica, aquí no necesitamos decir dónde empieza y dónde termina. Así que, cuando le dan clic aquí, en este punto donde dice Calcular, ya van a tener el resultado. Y si se fijan, es un resultado, como les comentaba, que ya está completito, sería cuarta y cuadrada. Otro paso, que tampoco está haciendo Wolfram Alpha en su totalidad, es sacar un factor común, que sería las T de abajo, de las T de abajo puedo sacar un factor común, que sería una T, y eliminarla con la T de arriba. Este paso lo vamos a hacer ahorita en Symbolab, nada más para que lo tengan completo. Muy bien, y ya estoy en Symbolab. Aquí, si se fijan, me dice acciones más usadas, tengo luego, luego a la mano simplificar. Así que, si por algo no les apareciera, ustedes pueden escribir la palabra simplificar. Nada más asegúrense que la dirección de Symbolab empiece con ES, es decir, que está en español, y así no van a tener ningún problema. Entonces, la expresión que queremos simplificar es la que nos dio Wolfram Alpha, o si quisieran introducir la que da GeoGebra, para revisar con el resultado que ustedes tengan. Entonces, aquí, pues nada más hay que escribir 2T, luego en la parte de abajo, me voy con la flecha, y empiezo 5T cuarta. Aquí, con Symbolab, lo pueden hacer así, si se fijan, como que no me hizo mucho caso para lo del exponente, pero aquí hay una opción. Entonces, ya queda, bueno, ya por algo apareció, pero ahí está, 5T cuarta, y después dice menos 12T cuadrada. Entonces, para la T cuadrada también tengo una opción ya directa, que es la del cuadrado, y listo. Entonces, le doy clic en Ir. Y aquí vamos a ver la simplificación, la máxima que puede tener sería esta, que es donde se quita la T, y acá se saca un factor común, pero se saca un factor común, si se fijan, no de 1, como les había mencionado, sino hasta de 2, porque aquí me va a quedar nada más 12. Entonces, sería 5T cuadrada, aquí, como les había comentado, quedaría T cuadrada y una T, por eso, a la hora de eliminar, les queda esta T en la parte de abajo. Y ahí está, entonces, ya pueden ver cuál es la máxima simplificación que pueden tener para su expresión. Si se quedan con esta de GeoGebra, no se les olvide, pues nada más ustedes hacer la resta, pero si la quisieran introducir tal cual, pues bueno, entonces aquí pueden poner, creo que era 5 menos 1, vamos a ponerle así, 5 menos 1, se va a ver muy raro. Y acá, ¿qué será? 3, déjeme regresar para ver cómo está, sí, 3 menos 1. Le damos clic aquí para simplificar y, pues vamos a tener el mismo resultado. Entonces, incluso también hay una parte donde no multiplica, el 4 por 3 lo deja indicado, pues aquí lo pueden hacer 4 por 3 y van a obtener, como les decía, igualito, lo mismo. Entonces, si tienen dudas en cuanto a cómo reducir las expresiones que da GeoGebra para la parte de las ecuaciones, de la primera derivada de las ecuaciones paramétricas, pues lo pueden hacer comprobando con Wolfram Alpha. Y otra cosa, recuerden que la segunda derivada paramétrica no es igual que cuando lo vimos en cálculo, es decir, ahí vamos a derivar esta y ya nos da, no. Entonces, aquí la recomendación es utilizar otro widget, si quisieran comprobarlo, de Wolfram Alpha, donde dice muy clarito, déjenme la copio y la pego para que la vean por aquí, dice que es la segunda derivada paramétrica. Entonces, igual vamos a introducir la misma expresión, la original que teníamos, que es T quinta, después menos 4T cúbica, y aquí vamos a quedar así, 4T cúbica, y en la parte de abajo solamente queda T cuadrada. Entonces, le damos clic en calcular. Y aquí ya vamos a tener como resultado la segunda derivada paramétrica. Entonces, ahí ya nada más sería cuestión de que ustedes compararan sus resultados con este y listo. Entonces, bueno, las ligas tanto a Wolfram Alpha como a Symbol Lab y hasta GeoGebra se las dejamos en la parte de abajo en la descripción del video. Y esperamos que estos pequeños tips para poder revisar sus resultados, para que ustedes también puedan inventar algunos ejercicios y diseñarlos para seguir practicando, pues les sean de utilidad. Esperamos que se encuentren muy bien, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias por vernos y si este video les fue de utilidad, les agradecemos mucho su valiosísimo like. Y también, pues ya, te paso que andamos en esto para recomendarles que pueden checar la sección de videos de este canal. A lo mejor pueden encontrar algo que les sea de utilidad y pueden considerar suscribirse al canal. Nos vemos en otra ocasión, esperamos que se encuentren muy bien y cuídense mucho. Hasta pronto. ¡Gracias!